¿Qué tal amigos? Pues la verdad es que ya pasó... ¡Ven acá güey! ¡Ven! ¡Ven! Ya pasó la segunda práctica, no nos fue tan bien desgraciadamente. Quedamos en once, ¿cómo te fue? Dieciséis, un poquito peor que a ti. Sí, ahí nos veníamos dando un agarrón. Me ibas alcanzando amigo. Sí, 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 traes el coche suelto, ¿no? No puse llantas, estaba probando unas cosas, pero estamos batallando. Sí, yo te veía mucho frente. Sí, en las heces lo vi. Dieciséis, yo quedé once, no pudimos salir a rodar muy bien, desgraciadamente hubo muchas banderas rojas. Pues nomás una, ¿no? Pero bien larga. Y bueno, pero bueno, Enriquito está bien, eso es lo chido de todo. Y bueno, vamos a salir a hacer una buena calificación, ¿tú eres bueno en eso güey? Esperemos que me vaya bien porque hay mucho que mejorar. Estoy dieciséis y todavía hay mucho tiempo para mejorar. Ah, no te preocupes, nos va a ir bien, yo sé que nos va a ir bien. Así es que, bueno, es un nuevo programa que tengo en YouTube. Entonces se llama Vampiro Racing News. Él es mi único amigo, Toño Pérez. Él sí es mi único amigo. El hermano de Checo y puta, no sabes qué chido he estado hablando en la revista de Checo, ¿eh? Gracias, carnal. Vientos por Checo. Gracias.